como aprender a hacer pvp en blogs fruits. Este vídeo lo vais a ver dividido en 3 partes en el tiktok y si lo queréis ver completo lo podéis ver en el youtube que lo subiré mañana o pasado mañana. En este vídeo no nos vamos a centrar tanto en el pvp skill y vamos a hablar sobre distintas formas de comenzar a jugar. Básicamente yo considero que hay 3 formas de jugar, una donde te centras a cazar bounty, otra donde juegas con cualquier fruta o tu main para divertirte y otra que es el pvp skill donde te centras en mejorar. Comencemos por la primera y si quieres comenzar a cazar bounty te quiero avisar que hay mucho hate en esa parte de la comunidad ya que literalmente te juzgan por todo así que si alguien te dice algo no le hagas caso y usa lo que más te guste para bounty untear que por cierto si no sabéis lo que es bounty untear es básicamente conseguir bounty honor y de esta manera cuando vayas consiguiendo más conseguir algunas recompensas. Y si quieres comenzar en este mundo primero te recomendaría que practiques con un amigo bien para saber las bases y después bounty untear mejor. El siguiente punto trataremos el pvp para divertirse en este pvp usa el set que tú quieras y diviértete con tus amigos echándote unas risas mejorando juntos y demás yo considero que si debes de empezar por algún punto que comiences por este. Además que si vas a comenzar por este te recomiendo que elijas una fruta para minear. Acabamos con el pvp skill yo recomiendo que este sea la última trayectoria que tomes y que cuando ya estés cansado de los dos modos te recomiendo comenzar con este lo bueno de estos pvps es que hay bastante comunidad creus buenas y demás y aunque es verdad que hay bastantes tóxicos la gente maja que me he encontrado son muy buena people para este estilo de pvp se usan sets muy concretos los cuales ya he hablado en anteriores vídeos. Pues eso sería todo espero que si os vais a adentrar en este mundo que os guste recordad que tenéis el vídeo en youtube y nos vemos en la próxima.